Ay, yo no sé ¿Cómo pudiste dejarme? Si tú estabas, ay, pero tan enamorada Ay, yo no sé ¿Por qué me chocan los nervios? Si tú me decías Que tu amor era infinito Mentiras Eres una mentirosa Pero el amor tú me dirías Sin pensar que calerías Mentiras Eres una mentirosa Pero el amor era mía Que yo de esta me levanto Ay amor No mientas más Ay, yo no sé ¿Cómo pudiste dejarme? Si tú estabas Ay, pero tan enamorada Ay, yo no sé ¿Por qué me chocan los nervios? ¿Por qué me chocan los nervios? Si tú me decías Mentiras Que tu amor era infinito Mentiras Eres una mentirosa Sin pensar Sin pensar que cambiarías Mentiras Mentiras Eres una mentirosa Mentiras Pero te juro Siga mía Que yo de esta Que yo de esta Me levanto Y yo de esta Gracias por ver el video.